Es horrible Ay, que rapeo, ya listo, ya veo, bueno No, 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 rapido, rapido No, 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 la respiración, man Ay, escuché pasos también, es que... Escuchan varias cosas Es que, se escuchan pasos al inicio, pero puede que se está acercando También Así que también tienes que esperar a que terminen los pasos Ay, guerra cierre Nooo ¿Me escuchaste bien? Uy, ya, suicídate Le escribo a Rodri, que bueno Rodri, hijo, soy insultado a este vaso Te lo dime, te lo dime Muy bueno Pero, ¿qué te voy a decir? ¿Qué haces, chica? Ya, chica, comienza con chica, ven Comienza con chica, con chica Comienza con mi polla No, no, ya, se fue a la de la izquierda El forro El forro, bien, ya se fue No sea en medio, ve a la chica Se fue a la izquierda No, no, rápido Bien, ya, ahora ve a la izquierda Ya, bien, se fue a la derecha ¿Cómo que se fue a la derecha? Ya, bien, ya se fue a la derecha Se fue a la derecha, bueno, esa, este, Fuxi Ya, ahí se fue a Bonnie No, se fue a la izquierda Se fue a la izquierda Sí Volvió a la derecha, creo Pero, bueno, no importa lo de Bonnie Ya se metio ¡Chica, está en la cocina! ¡Chica, está en la cocina! No, se fue, se fue Porque vio que... ¡Chica, está en la cocina! ¡Chica! 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 No, se está en la cocina Fuxi se fue a la izquierda Fuxi se fue a la izquierda Y ya se metió Ahí Está en la cocina Ya, 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 se calma Fuxi se fue a la derecha Se fue a la derecha, Fuxi Se metió, se metió, se metió, fuck Ah, los Freddy's Freddy, ya mira los Freddy's Nunca te ha saltado un... el skirmar de Freddy's No, 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 no se me ha... No me ha... Ya, ya, abre, abre No te metió el pene Eso no Ya, boni, boni, boni Rápido, rápido, porque luego veis a Foxy Bien, no está, ya Ahora ve Foxy, Foxy Cierra, 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 se empieza Cierra Así que tengo que... O no sé... Yeah... Jay se calma No Ay, jesús Sigue enojado, sigue enojado Ya, ve atrás, ve atrás ¿Ve atrás? No, Freddy's Ya, ve a chica, chica Ya luz Sale en cocina, creo Vale Lo escuché bien, veo en el... No, yo tampoco escuché No se escuchó, man Pero espérate un ratito No se escuchó, man Pero espérate un ratito, man ¿Prendiste la luz, Ebas? Sí, prendió la luz de Freddy's No, 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 no prenda la luz si no te digo Es que... ¿Escuchó? Mejor, pero... Yo pensé que... Yo pensé que... No, es que... Tienes que esperarte también Es que yo escuché la respiración y justo te mató y dije No, qué injusto, me parece más rápido Y no sabía que había prendido la luz Es que a los dos segundos no prende No, no, no prende No sé, hay que escuchar No sé, man Yo estoy... Yo estoy grabando, no me estoy viendo Bien, ve a chica, chica Ven más peligro La luz, ven Ve a... Se fue a la derecha, Foxy Le luz Ve rápido a la derecha Prendelos Ve a la izquierda No, ya fue Foxy No, escuché Escuchen, madre No sé dónde se fue Foxy Sí, escuché Sí, escuché la respiración, pero... Fue muy tarde No, igual Foxy se iba a meter igual Porque se fue corriendo a la derecha Y tenías que ir a la izquierda Ah, y aún no llegamos a la parte de Night... ¿Quién es esa? No, man, sale Fredbear Tiene que salir Fredbear No puede salir... Nightmare solo sale en el 2020 No, también sale en la noche 6 Nightmare sale en el modo Nightmare xd ¿En serio? No se va a buscar, a ver No, no, no No, no, no Ah, noche 6, ¿estás? Wiki Ajá Sí, está 6 En la noche 5 Al partir de las 4 salía el dorado No, en la noche 5 Toda las partidas salió el dorado Ah, ya Ah, ok, ok Escuchame la 6th anoche sale... ¿Dónde está? ¿Pks? ¿Porqué me sonó? Mierda, cagón de mierda, cagón de mierda, cabón de mierda, cabon de mierda, bimón de mierda, hijo de puto, hijo de puta, hijo de puta Que pasó criatura? No, éste es la sexta noche Esta No, sale... No, me cago en brazos. Ya, sale Fredbear, sale el dorado, pero es más activo, es mucho más activo. Ya, escúchame, ¿quién escucha a Foxy? Ya, no importa, no importa que salga esto. Todos, todos dicen ya. Todos, excepto a Foxy, no sé a dónde se va. Ya, entonces, yo te digo Foxy, este, Rodri te ayuda con la luz, con la puerta. Ya, yo grabo, yo grabo, ya yo grabo. Y Oliver se va a jugar Minecraft. Sí, sí, voy a jugar Minecraft. Ya, estoy grabando. Me voy a comer, gente, un rato. Pinga, pinga, pinga. A tu madre. Me voy a comer a tu madre. A tu culo, a tu culo, a tu culo, mira, a tu culo, 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 a tu culo. Luz. Regalado. No, se fue a la izquierda, Foxy. Apúrate, apúrate, ven a la izquierda, ven a la izquierda. No, Flavio, ven y va. Bien, ya se fue Foxy ¡Cierra! No, no, eran las pistas de Foxy No, no, no Allá también estaba, que milagro Derecha De derecha rápido rápido Derecha, dice Derecha de mi pinga, derecha de mi pinga Ay Más ahí prendiste la luz, ¿eh? Gente, ya me aburrí Pero, o sea, tú prendiste la luz justo cuando Cuando se escucha la respiración Sí, es bueno Sí, tienes que esperar más, todavía más O sea, no prendiste la luz si no te decimos ¿Cómo que ya te tienes que ir? ¿Se vas? ¿Está? ¿Qué? No sé, se va a andar Ya, chavos Se va a haber pinga, se va a haber pinga Un segundo Se va a haber pinga, se va a haber pinga Se va a haber pinga, se va a haber pinga Se va a haber pinga Ya, hay que rajar, hay que rajar No, re Rajas tu culo, rajas tu culo, rajas tu No, me entiendo Es que me lo voy a hacer Voy a poner Voy a poner el sonido de Sonido de Vine Boom Effect Por 10 horas A ver, a ver, a ver Vine Boom Effect O sea, para que suene en el video Estoy grabando Pero pon, no lo hago Pero ponlo en Comando Búsica también Jajaja 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 A ver Espérate, espérate Man, ¿por qué pusiste un video de Freddy muy bien del culo, man? Ah, sí No sé, se me dijo que lo ponga No, Flavio me dijo que lo ponga Buena Ya, ya puse eso De tanto en tanto va a sonar Y de paso pongo el de efectos de Vine Ya está Bueno Ya va a sonar horrible A ver, me voy a comer No, mentira, voy a tomar agua Tengo sed Man, no suena el boom Espera Man, no aguanto No la ata Música 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 Yo... Tendí... Y... Bien... Sangma... Oh... Man, tenía que escenar el album, no el... No el... No el... No el... No el... Pero we... No se ve nada... Creo que eso era efecto de Discord, no sé man... ¿Qué está pasando? No... 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 Walt... I don't know man... You've been seeming sus lately... It's almost like we have an impostor among us... I saw that you wanted... Don't lie to me, Walt! Oh... You sussy baca! Hey! Author, Don William... Uh... Also goes by... AJ... Happy birthday, man! You're dead! Um... Take care! And don't break bad! Let me play... disappointed the... Don't... No... Don't break bad. At the moment... riders made the... Who set? From the... Because... Like, when had gone. You're out there. Congratulations, guys! Go, bye! Cheeesss! Llega a mi misa de bombas Man que mierda Man que mierda ha sonado, que puto miedo Gente, creo que ya me tengo que... Joder Llega una mas, una mas Llega una mas, una mas Ya 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 No, esta la definitiva, esta la definitiva, tu puedes Chica No, esto es Chica ¡Pum! 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 Bien, ya se fue. Ya prendelos y ve a la chica. ¿Vean tu culo? Cierra, cierra. ¡Cierra! Ya se fue. Ah, excelente. Espera un rato. Para comprobar si hay síntomas de diarrea, pregunte... Ay, no sé dónde se fue, pero bueno. ¿Tiene el niño diarrea? Cierra, cierra. Si la madre dice que sí, evalúe más al niño. Bien, bien. Bien, chica. Pregunte... La derecha, la derecha. El número de días determina si el niño tiene diarrea persistente. Se metió Foxy. No, no, no. Foxy se fue a la izquierda. No, no. Luego pregunta... ¿Hay sangre en las heces? La presencia de sangre en las heces es una señal de disentería. Luego se evalúa a todos los niños para comprobar si tienen síntomas de deshidratación. ...y comprobar si está deshidratado... ...y comprobar si está deshidratado. Vete, vete. Fíjese en la condición general del niño... ...y decida. Está letargia... pingong 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 ¿Minecraft? ¿Floy se ha ido? Nunca, Floy se ha ido Nunca, Floy se ha ido Soy un examen, soy un examen Ansiedad Ya, espera, voy a streamer Ya, ya, ya A ver, yo estoy grabando todo bien Voy a grabar tu stream Y lo voy a subir, man Mira, pasa link Pasa link de Twitch Twitch.tv Ah, espera, espera, espera Twitch